La modelo y ex Miss Reino Unido, Sophie Gradon, fue hallada muerta por circunstancias que se desconocen. Foto tomada de web reportan el lamentable fallecimiento de la ex Miss Reino Unido, Sophie Gradon. La modelo fue encontrada muerta en su departamento de Medburn, Ponte Land en Reino Unido. La policía de NRT Umbria investiga el caso. De acuerdo con Excelsior, la modelo británica Sophie Gradon, de 32 años, fue hallada muerta en el interior de su casa. Médicos forense estudian el cuerpo para dictaminar la causa del inesperado fallecimiento. La fiesta a la que fueron juntos Luis Miguel y Luisito Rey, ahora se preparará un informe para el forense, indicó un vocero policial a los medios de comunicación locales. Sophie Gradon alcanzó la fama tras coronarse como Miss Gran Bretaña en 2009 y luego tuvo participaciones en la televisión, destacando como figura del reality show Love Island 2015. En 2015, el programa, de la cadena ITV2, la mostró como la primera mujer bisexual en participar y en tener sexo con un hombre en el interior de un ropero durante la transmisión. Su vínculo homosexual fue con la también modelo Katie Salmon. Atala Sarmiento regresará a TV Azteca. Actualmente era novia de Aaron Armstrong, quien lamentó el deceso en las redes sociales. Nunca olvidaré esa sonrisa. Te amo tanto, cariño, eres mi mundo para siempre.